Chicos de segundo vamos con el tema 3 productos notables a continuación de la clase pasada Me dan x más y que es raíz de 5, me dan x por y que es 2 y me piden x cubo más y cubo En la tarea creo que hay ejercicios así Vamos a partir siempre de la suma que es raíz de 5, ¿está bien? No se olviden de usarme regla por favor, ¿sí? Raíz de 5 ¿Cómo conseguimos cubos? Elevando al cubo Elevando al cubo a un lado Y elevando al cubo al otro lado Ahí está ¿Está bien? Elevamos al cubo, cubo del primero Cubo del segundo Más 3 veces el primero por el segundo Más, perdón, por la suma X por y por x más y Ese es igual a 5 Ponemos los datos que tenemos Me piden x cubo más y cubo Creo que ya salió el ejercicio, a ver 3 veces x por y que vale 2 Y x más y que vale raíz de 5 Ese es igual a 5 Ah, acá cometí un error Nunca una raíz cúbica se va con la raíz de 5 Miren, daten de no cometer esos errores Ustedes, ¿sí? Eso es imposible, pues ¿Cuántas veces se los he hecho yo y yo cometo ese error aquí? Miren Es raíz de 5 al cubo Ya, ¿cómo hacemos eso? Yo lo pongo acá El cubo entra en la raíz ¿Está bien? Raíz de 5 al cubo Pero 5 al cubo lo puedo poner como 5 al cuadrado por 5, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y quién sale de la raíz? El 5 al cuadrado, porque tiene 2 Entonces, x cubo más y cubo Más 3 por 2, 6 raíz de 5 Sería igual a quién? El 5 al cuadrado sale como 5 5 raíz de 5 Entonces, x cubo más y cubo sería 5 raíz de 5 Menos 6 raíz de 5 Y me sale negativo X cubo más y cubo Y me saldría Menos raíz de 5 Puede ser negativo porque están elevados al cubo Y ya está Vamos con el problema 8, chicos Para poder resolverlo Vamos a demostrar esta propiedad de aquí Miren Les voy a explicar algo Ya, mírenme Es un producto de un binomio con un trinomio, ¿sí? Pero tiene una particularidad Si acá hay A, acá aparece su cuadrado Si acá hay B, acá aparece su cuadrado Y al medio aparece A por B No el doble, como en el binomio al cuadrado Sino el producto de A por B Vamos a multiplicar uno por uno Primero el A con el A cuadrado Después el A con el menos AB Solo se multiplica el A con el A Menos A cuadrado B Ahora le toca el A con el B cuadrado Más AB cuadrado Ahora le toca el B con cada uno Propiedad distributiva B por A cuadrado A cuadrado B Pongo primero el A Más por menos, menos B por AB Sería AB cuadrado Más B Por más B cuadrado Más B al cubo Ya está A ver, veamos Se empiezan a eliminar, miren Menos A cuadrado B con A cuadrado B Más AB cuadrado con menos AB cuadrado Me queda la famosa suma de Cubos Entonces, cuando tú tengas la suma de A con B Por A cuadrado menos AB más B cuadrado Te sale la suma de cubos Y Análogamente Si tú comienzas con A menos B Y todos los de acá son positivos Te encuentras con la famosa Diferencia de cubos ¿Está bien? Acá está Estos dos los encerramos Porque son Ya están demostrados Y así siempre se cumple Ya vamos a ver Entonces podemos aplicar eso aquí ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Miren Miren Tengo El cubo de 5 Más el cubo de 3 Por el cubo de 25 Menos el cubo de 15 Más el cubo de 9 Vamos a analizar si es lo mismo Vamos a ver Hagan con regla por favor Así como yo estoy haciendo Ya está Es lo mismo, miren ¿Saben por qué? Porque acá aparece El cuadrado del primero 5 por 5 25 Acá aparece el cuadrado del último 3 por 3 9 Y al medio aparece el producto de los dos 5 por 3 15 Entonces se aplica esto de aquí ¿Quién es el primero? Raíz cúbica de 5 Quedaría el cubo Más raíz cúbica de 3 Quedaría el cubo Ya está Se van las raíces cúbicas Me quedan 5 más 3 Estaba dado a propósito, ¿no? Por eso tenía raíz cúbica Y 5 más 3 es 8 Se acabó el problema número 8 Vamos con el problema 9, muchachos Que no es más que un problema De operatividad Hay que operar cada uno Primero operamos el x más 4 al cuadrado ¿Sí? Lo ponemos ahí mismo, ¿ya? Miren, va a haber algunos ejemplos De los ejercicios de la tarea Que van a ser parecidos Así que tomen mucha atención ¿Sí? Primero elevamos al cuadrado Vino a mí al cuadrado Cuadrado del primero Doble del primero por el segundo Más el último al cuadrado Que es 16 Menos Paréntesis, por favor ¿Sí? Porque hay un menos delante Ustedes no hacen eso Acá aplicamos la Propiedad de Steving ¿Sí? Se llama producto de dos binomios Con un término en común En común está el x X por x X cuadrado Tienes más 5 más 3 La suma es más 8 Con el x Y más por más me da más 3 por 5 15 ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Identidad de Steving Abajo Diferencia de cuadrados Porque tengo x2 Y x menos 2 Se repite el x Y se repite el 2 Sale la famosa Diferencia de cuadrados Cuadrado del 2 es 4 Otra diferencia de cuadrados Pero entre paréntesis Porque delante hay un menos x, x, 1, 1 Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Sigamos No está tan complicado Primero abrimos el paréntesis ¿Ah? Ahí Queda x cuadrado Más 8x Vayamos haciendo este 16 menos 1 ¿Qué sale? 15 Abrimos el paréntesis El era más Sale con menos El era más Sale con menos El era más Sale con menos Hice muy grande La línea de la función Sigamos Abajo Abro el paréntesis Algunos me hacen así Ya quieren simplificar Todavía no Menos x cuadrado Menos con menos Me da más 1 ¿Está bien? E sería igual a A ver Se va el x cuadrado Con el x cuadrado El 8x positivo Con el 8x negativo El 15 con el 15 Me queda 0 Se va el x cuadrado Y menos 4 más 1 Me da menos 3 ¿Qué pasa? Menos 3 Mucho espacio de género ¿Cuánto vale entonces? 0 sobre algo ¿Cuánto es? 0 sobre algo Es 0 Siempre y cuando Si algo no sea 0 Porque 0 sobre 0 No existe 0 sobre menos 3 Es 0 Con el último problema El problema 10 Miren a ver Ya Vamos a elevar al cuadrado Aquí Tengo una condición Antes de hacer esto Primero partamos De la condición ¿Qué dice la condición? Que m más n al cuadrado Es igual a 4m por n Cuadrado del primero Doble del primero por el segundo Más el último al cuadrado Ya está Ya está El 4mn pasa a restar Sería Menos 4mn Más n al cuadrado 2mn Menos 4mn Es negativo 2mn Él viene de un binomial cuadrado No sé si se dan cuenta Él viene de m Menos n al cuadrado El cuadrado pasa para allá M menos n vale 0 Y m es igual a n Ya está Ya salió el ejercicio Si m es igual a n Entonces se cumple algo ahí ¿Quién sería c? C es 7m más 5n Sobre 3m menos n ¿Quién es c? En vez de m puedo poner n Ya no pongo m Sino n 3n Todo se convierte en n ¿No? Porque no ven que m es igual a n 7n más 5n es 12n 3n menos n es 2n 12 entre 2 Se simplifica el n y sale 6 Y se acabó el programa de 10 Y se acabó la clase Tulo 2